...directora, se encuentran luchando todos los médicos que lo atienden por la vida de Sergio Deniz. La verdad es que estamos todos muy preocupados. Un cuadro complejo y ayer hablábamos de, a ver, en lo que tenemos que hacer foco, ¿no? ¿Cómo está el cerebro del cantante y qué pasa con estas fracturas de costillas? Tuvo varias fracturas de costillas, también lo explicaba la directora. Estamos con Gabriela Ferretti, ella es doctora, neuróloga, miembro del grupo MediHome. Gabriela, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? No, no, gracias a ustedes por convocarnos. Siempre es un placer tenerte. La verdad es que, bueno, estábamos por empezar el programa y se dio a conocer el último parte médico, así que lo estábamos escuchando atentamente. De lo que escuchaste, a ver, traducinos. Bueno, sabemos que el estado de salud es complicado, se agravó. Se agravó. Bueno, él, como bien antes decías, digamos, tiene dos focos. Uno es el traumatismo de cráneo grave, donde tiene una fractura del hueso temporal, donde tiene contusiones múltiples, que son como micro hemorragias. Tiene algo de aire también dentro del cerebro. O sea, es un cerebro que está muy delicado, muy delicado. Después, por otro lado, tuvo las fracturas de costillas con sangre dentro del pulmón y contusiones hemorrágicas dentro del pulmón también. Entonces, tiene dos órganos vitales o dos sistemas muy vitales, muy comprometidos. Este era el panorama ayer. Ahora, hoy, lo que se agrega es esto que ellos llaman el distrés respiratorio. Esto quiere decir que el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono en el pulmón no se puede realizar de manera correcta. Y lo básico para la vida es mantener una buena oxigenación en los tejidos. Entonces, si vos no tenés una buena oxigenación y si esa sangre no puede llegar, por ejemplo, a la cabeza, digamos, si tiene mucha hinchazón, mucho edema, como así es que se dice, esto también complica. Entonces, estamos, yo te diría que peleando por lo básico. En este momento, por la oxigenación y por el estado hemodinámico. Ellos hablan de que, a pesar de los fármacos que le están poniendo, no logran mantener una presión arterial adecuada. Y esto te habla de un cuadro de mucha gravedad. Muchísima gravedad. De muchísima gravedad. La directora insiste, y lo está haciendo desde ayer en cada parte médico, con esperar estas 48 horas que son fundamentales en un paciente de este tipo. Son fundamentales porque esto es una gran agresión para el cuerpo. Más allá de las fracturas, es una gran agresión, es una gran respuesta inflamatoria que tiene todo el organismo. Bueno, y esto es lo que estamos viendo. O sea, los médicos que lo están atendiendo, lo que pueden hacer es seguir suministrándole esos fármacos que vos nos decís y esperar a ver si las mínimas reacciones que él debería tener ya a esta altura las tiene o no. Exacto. A ver, esto es un... Yo te diría que es un minuto a minuto. Claro. Minuto a minuto. Estas son drogas que se titulan, que se abre el goteo, se cierra el goteo. Pero, por supuesto, con bombas, digamos, esto ya no se hace a dedo como se hacía en otras épocas. Entonces, esto es un minucioso ajuste permanente de lo que necesite. Exactamente. Nuestros colegas le preguntaban la posibilidad de evaluar un traslado. Primero, la directora del hospital dice, él está en un hospital de alta complejidad y aquí le podemos hacer todo. Pero, además, no es conveniente el traslado, dice él. Mira, el tema del traslado es como que... A ver, esto genera mucha angustia. Entonces, dice, bueno, si acá no se puede hacer en otro lado, es más como una fantasía, te diría. En el lugar donde está, aparentemente, es un hospital de alta complejidad y no requeriría más que el manejo clínico. O sea, no por correrlo o por cambiarlo de lugar, las cosas van a ir mejor. Esto es una realidad. Además, si no logran estabilizarlo, sacarlo de ahí, trasladarlo, sería un riesgo. Obviamente, trasladar a un paciente significa subirlo a una ambulancia con el movimiento, con los cambios. O sea, esto tiene que ser muy importante lo que le dan en otro centro y siempre asumiendo los riesgos. Pero esto no parece ser el caso. Está en un hospital de alta complejidad. O sea, que si no ellos, bueno, claramente lo dijeron. Si lo necesitaran, ellos pedirían el traslado. Exactamente. Y a ver, siendo muy positivos en el caso de la posibilidad de una recuperación exitosa del cantante, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Por ejemplo, pienso en una internación domiciliaria. ¿Se podría en algún momento? Bien. Tiene que pasar, digamos, todo este periodo agudo. Tiene que pasar las posibles complicaciones que tiene. Pero después, digamos, cuando todo está más en calma, tenemos en general, en estos casos, muchas secuelas. Y las secuelas requieren de una segunda parte, que es la rehabilitación. Desde Medihome nosotros tenemos un sistema de internación domiciliaria donde nos dedicamos a esto, a rehabilitar a los pacientes en su domicilio. Entonces puede ir el kinesiólogo, el fonoaudiólogo, la enfermería, los médicos, los especialistas. Entonces dentro del hogar se hace una rehabilitación en el mejor lugar que es tu casa. Totalmente. En tu casa, con tus cosas, con tus mascotas, con tus familiares, con tus amigos, exactamente. Ojalá podamos llegar... Disculpame. Ojalá, ojalá, ojalá podamos llegar a esta situación con él. Pero lógico, porque ayer incluso le preguntaban a la directora del hospital si existiría la posibilidad de hablar de secuelas, porque hasta ahora es todo tan prematuro. A ver, para que entendamos, está realmente muy grave el cantante. Está realmente muy grave, vos lo que nos decís es que hay ciertas cosas que son como el ABC, las más básicas que él no está cumpliendo. Entonces pensar de acá en posibilidad de alguna secuela, en una internación domiciliaria es todo tan prematuro. Pero a la vez ayer el hermano decía, bueno, yo siento que cuando le hablo él me agarra más fuerte la mano, me escucha, trata de mover levemente la cabeza. Uno no sabe nunca si es la esperanza. Mira, siempre hay que tener esperanza, esto es una realidad, siempre hay que tener esperanza. Y nosotros vemos muchos casos, muchos lamentablemente fallecen y otros luego de pasar por una serie de vicisitudes dentro de la internación logran llegar a la internación domiciliaria, a estar en casa y a rehabilitar lo más que se puede hacer. Y esto es así. Total. Esto es así. La experiencia es lo que me dice ese. Yo imagino que los médicos, digamos, recibís, o sea, ustedes como médicos, reciben a un paciente con la gravedad que llegó Sergio Dennis a ese hospital. ¿Por dónde empezás? Bien, el foco es esto, es respiración, ventilación, circulación, funciones básicas. Porque se ve que él llegó tan complicado como sí está ahora. No, 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 él llegó muy complicado. Pero dicen que todavía está más grave. Sí, sí, por supuesto, llegó ventilado, digamos, primero es funciones básicas. Primero es funciones básicas y después, por supuesto, el cerebro que es un órgano noble, el corazón que es un órgano noble, los riñones también, digamos, pero estamos siempre hablando de lo básico. Claro. De lo básico del mantenimiento y después de evitar las complicaciones, cuando ya viene esta segunda parte. Claro, ahora hay que estabilizar para después pensar, por ejemplo, en una intervención quirúrgica que hasta el momento no se puede hacer. No sé si será necesario. No, no, digamos, por lo que tengo entendido, por el parte escrito que vi ayer, no sería necesario una intervención quirúrgica. Lo que sí se colocó ayer fue un monitor de la presión intracraniana. Claro. Es un monitor de PIC, que es una cirugía... ¿Cómo son las contusiones cerebrales? Que, digamos, cuando nosotros pensamos en contusiones, siempre nos imaginamos los magullones que nos aparecen... Bueno, exactamente, es esto mismo de los magullones que nos puede pasar sobre la piel, pero dentro del cerebro. Son microhemorragias, no es que se forman coágulos o hematomas que tienen que ser drenados. Las contusiones hemorrágicas en el cerebro son eso, microhemorragias que, por supuesto, generan mucha inflamación alrededor, pero que no son pasibles de una cirugía. Y es lo que se hizo. Se reabsorben. Aparentemente, aparentemente, por el parte escrito que yo leí de ayer, él tenía una fractura a nivel del hueso temporal. Porque él cayó de ese lado. Exactamente, cayó de ese lado, sobre el lado izquierdo. Una fractura temporal del lado izquierdo, con un poquito de aire dentro del cerebro, que esto te habla que algunas de las cavidades óseas que tienen aire, como pueden ser los senos paranasales o bien a nivel del peñasco, pudo haber tenido algún tipo de ruptura, por eso entra un poco de aire. Y las contusiones múltiples hemorrágicas dentro del cerebro. Además de una hemorragia subaracnoidea, que también son pequeñas hemorragias que se pueden dar con los traumatismos entre el cerebro y las meninges, que son estas capas que recubren nuestro cerebro. ¿Y hay una inflamación, además? Sí, por supuesto. Hay una inflamación y este es el punto. Porque vos pensás... Es muy difícil eso, ¿no? La cabeza es una caja cerrada. Sí. Esa es como una unidad donde tiene únicamente como sitio de escape el agujero occipital. Claro. Y el cerebro, digamos, dentro de la cabeza tenemos el cerebro, la sangre que circula y el líquido cefalorraquidio. El aumento del volumen de cualquiera de estos tres componentes te va a hacer que no entren, porque ninguno de ellos es compresible. Vos no podés comprimir el cerebro ni comprimir el líquido de la sangre ni del líquido cefalorraquidio. Entonces, todas las medidas tendientes a bajar la presión intracraniana, que por suerte, en el caso de él, no está aumentada. Por eso, lo primero que se puso fue el monitor de la presión intracraniana, que por lo menos hasta ayer estaba bien. Eso era una buena noticia, digamos. ¿Y hasta qué extremo se puede llegar en caso de que se necesite, como sea, bajar esa inflamación cerebral? Bueno, tenés medidas clínicas, medidas farmacológicas, incluso hasta medidas quirúrgicas. En muchos casos, lo que se hace es, se corta parte del hueso y se descomprime, se permite... ¿Queda el cerebro al aire libre, digamos? No queda al aire libre, pero de alguna manera, una parte del hueso, exacto, se levanta para que el cerebro se pueda expandir. Porque si se expandiera para abajo, digamos, para el lado del agujero occipital, tocaría estructuras nobles, donde están los centros respiratorios y centros vitales. Pero no estamos hablando de eso, digamos, que no se confunda, porque aparentemente... No pasó. No, no, no. Esto no pasó porque él está con una... Por lo menos hasta ayer, con una presión intracraniana normal. O sea que estas horas que siguen todavía siguen siendo... Sí, muy críticas. Muy críticas, va a haber un próximo parte médico seguramente a la tarde. Sí, seguramente. Así que vamos a estar todos muy atentos. ¿Cuánto más vamos a tener que esperar? Porque prácticamente estamos en las 48 horas. Y van a ser 72, después van a ser 96. Mientras él esté crítico, digamos, estamos en un momento muy crítico, donde no hay una estabilidad. Si no tenés estabilidad hemodinámica... No podés empezar a hacer nada. Exactamente. Es que tampoco hay nada extra para hacer. Es simplemente que pase este momento, que lo puedas superar. Ojalá que lo puedas superar. Claro, puede ser que lo puedas superar sin ningún tipo de secuelas que sería bueno. Bueno, eso sería lo ideal. Lo ideal y prácticamente milagroso o que quede algún tipo de secuela que quizá no es... Exacto. Creo que por ahora es mantener la vida. En este momento es mantener la vida. Como sea. Mantener la vida. Ya como de lugar. Doctora, gracias. No, de nada. Como siempre, es un placer que esté con nosotros, con todas las...